director del hospital, el doctor Mariano Davio, a quien, bueno, hacía algunas atribuciones relacionadas con algunos hechos que ocurrieron, una especie de descargo que generó todo tipo de polémica porque hubo un recorrido de estos audios que se viralizaron, esa es la palabra justa. No sabemos lo que hoy es un audio en WhatsApp, a veces es un peligro, ¿no? Porque llega a cualquiera en cualquier momento y desata todo esto, pero como llegaron los audios y les contamos a ustedes en el comienzo de la mañana, buscamos a quien remite esos audios que es el doctor Gerardo Maure. El doctor Maure, ustedes saben, es un profesional muy reconocido aquí en esta ciudad, con muchos años de trayectoria aquí en Baradero y por eso, bueno, queríamos hablar con él a través de tu radio. Doctor Maure, buen día. Buenos días, Danilo. Gracias, gracias, doctor, por habernos atendido, ¿eh? No, al contrario, yo les agradezco a ustedes que me den la posibilidad de salir al aire y aclarar una serie de cosas que ocurrieron, si es que me da el tiempo que me das, Danilo. Por favor. Por favor, porque es un poco extenso, pero quiero dejar aclarado muchas cosas y que quede todo bien aclarado para la población en general. En principio, déjeme preguntarle esto, ¿usted le envía estos audios al director del hospital? No, yo, ocurre lo siguiente, vamos a remontarnos a siete días atrás. Yo venía con problemas familiares, personales, que no vienen al caso mencionarlos. Está bien. Por lo cual yo me tomo una semana a la ciudad de Merlo, invito a toda mi familia, a todos mis hijos, a cabañas, ocho días. En el cuarto día yo me siento con mucha, mucha angustia en la cabaña de Merlo. Tengo una leve discusión con mi hijo, con el cual me llevo perfecto, tengo tres hijos, nueve nietos, que son una maravilla y son mi orgullo. Pero decido volver a Varadero, porque me sentía con mucha, mucha angustia. Salgo a las cuatro de la mañana, lúcido, sin tomar ninguna pastilla, sin haber tomado alcohol la noche anterior, sin desayunar porque en la cabaña no tenía café. Salgo a las cuatro de la mañana de la ciudad de Merlo, a los, era una noche espléndida, estrellada de luna, se veía perfecta la ruta despejada, una ruta espectacular, la número uno, la que va de Merlo a Chira, donde divide el límite de San Luis con Córdoba. Bueno, venía todo bien. Yo venía un poco fuerte quizás porque venía pensando en otras cosas, distraído. Recuerdo que la velocidad que yo venía era 150 kilómetros por hora. Cuando llego a una curva me doy cuenta que estoy en 140 cuando ya llego a la curva. Quiero doblar, obviamente, a 140 un coche livianito, se me fue. Se me fue, fue algo incontrolable, quizás a mí me pareció un minuto, dos, a lo mejor fueron 10 segundos. La cuestión que paso de un campo a otro, cruzo la ruta, no venía nadie, paso del otro lado, termino en un alambrado, rompo todo el coche y quedo encajado en una zanja. Pasa como siempre, personas buenas, de campo, 5 menos cuarto de la mañana, se baja pensando en encontrar un muerto, encuentra una persona viva, sin un rasguño. Me dice, yo entro a trabajar al campo a las 5, yo 5 menos 10, te mando un amigo que es el jefe de seguridad del campo que está acá enfrente. Viene un muchacho que es evangélico, el cual no sé el nombre, pero es un excelente muchacho, un excelente muchacho, que no solo ve que estoy vivo y no lo puede creer, porque los airbags del auto no abrieron, no sé por qué no abrieron con semejantes golpes. Lo que pasa es que yo golpeé y no me hice nada porque golpeé todo el lateral derecho del auto. El lateral izquierdo donde yo conducía, que iba con el cinturón, quedé sin siquiera un rasguño. Yo creo que fue la mano de Dios, estoy totalmente convencido, que no era el momento en el cual yo me tenía que matar, sino de 100 personas, 99 se matan y yo quedé vivo. Por eso, como quedé vivo, bueno, le agradezco todas las noches a Dios, comencé a ir a la iglesia nuevamente, que yo había abandonado un poquito. A raíz de la iglesia, ya que sacamos el tema, a mí me une una amistad con el doctor Mariano Davio de 40 años, en la cual formamos parte de un grupo católico, ahora estoy yendo a una iglesia evangélica, pero en ese momento, como yo me crié en un colegio marista católico, me une una amistad con el doctor Mariano Davio de 40 años. Es un ser profesional excepcional, excepcional. Es una persona con una bondad inigualable. Por eso él me llevó a ese grupo católico, en el cual nos reunimos los viernes a la noche en la casa de Marcelo Gota, gente muy buena, el ingeniero Galás de refinería de maíz, bueno, gente buenísima. Esto lo venimos haciendo hace 5 o 6 años. Ayudamos, colaboramos con lo que podemos, rezamos, pedimos por los que no tienen. Tratamos de colaborar con la gente humilde, cada uno en lo que puede. Yo tuve un exabrupto esa noche porque venía de 48 horas de pánico porque no terminó ahí el accidente. El accidente después siguió. Yo después, en Río Cuarto, no podía tener el auto, tuve que ir a una gomería que me dieran una solución para poder continuar viaje. Tengo la suerte de subir a una mujer policía, la cual se llama Viviana, no me acuerdo el apellido, pero es un ser excepcional. Una mujer policía que le dije, me siento orgulloso de encontrar policías con una bondad, un respeto y una predisposición a la ayuda, a pesar de que la gente a veces ven mal a la policía, en este caso esta chica fue excepcional. Manejó de Río Cuarto a Avenado Tuerto mi coche porque me vio que yo estaba en un estado totalmente asustado de lo que había pasado. Yo vi la muerte, vi la muerte. Nunca la vi tan cerca, pero bueno, Dios no quiso, me dio otra vida. Como me dio otra vida, yo quiero aprovechar esa oportunidad. Entonces, termino con lo del viaje. Esta mujer policía me lleva hasta Avenado Tuerto. Pasamos dos puestos camineros donde colaboró la gendarmería en ayudarme en todo lo que pudieron, a pesar de que iba en infracción porque no tenía una óptica, no tenía una luz. Sin embargo, los gendarmes trataron de ayudarme, por más que manejara una mujer policía. ¿No pensó en ese momento en pedir asistencia a su seguro o alguna grúa que lo pudiera trasladar hasta aquí, doctor? No, era muy difícil porque eran 800 kilómetros. Su motor del auto respondía, tal es así, y lo revisamos con el chico evangelista del tractor que me sacó, un chico que ni siquiera quería que le diera dinero a cambio de nada porque me dijo, esta es una obra de bien, yo estuve nueve veces al borde de la muerte por adicción a las drogas y hoy a través de la iglesia conocí otra vida. Soy encargado de este campo y vine a colaborar. Pensé que iba a sacar un muerto, eso sí, saqué una persona viva, nos abrazamos, lloramos, le agradecí, no sé el nombre, pero ojalá algún día lo pueda saber y retribuirle mi agradecimiento a lo que hizo por mí. Luego de eso llegamos a Venado Tuerto, pasando puestos policiales en los cuales siempre fui muy bien atendido, respetado y ayudado hasta llegar al lugar donde tenía que dejar esta chica policía. De ahí seguí, en pergamino me agarró la piedra y el agua. Dios me ayudó porque el auto era incontenible, pero lo pude traer hasta recifes. En la distracción de la lluvia y la piedra me doy cuenta que me quedo sin nafta. Dios me manda un chico en moto con un bidón que hace cinco kilómetros para traerme un bidón de la estación de nafta. Por eso digo que gente buena todavía queda en este país, ¿no es cierto? Ese chico, con una pequeña propina, me enciende el tanque de nafta con el bidón. Salgo de la estación de servicio y me choco en una esquina un remisero. O sea, fue el peor día de mi vida, 28 de febrero. Nací de nuevo, llegué a Varadero, manejé 18 horas, pero llegué. Cuando llegué y estaba vivo, esa noche simplemente recé, oré, le agradecí a Dios que me dio una nueva oportunidad de seguir viviendo y traté de cambiar. Por supuesto, no pude trabajar jueves, viernes a domingo. Tuve que reposar, calmarme, quedarme en casa, descansar, tratar de relajarme, quedé sin auto, no puedo ir a trabajar adonto donde yo trabajo porque a la fábrica en remis me sale muy caro ir. Entonces puse una reemplazante, una colega extraordinaria también, ya que está la nombre, Valeria Muria, es un ser excepcional. Bueno, ahí termina la peripecia de mi viaje. Eso significa quedar cuatro días en un estado de shock y de pánico. O sea, que tampoco podía ir usted al hospital a trabajar, digamos. No, que yo me jubilé en agosto del hospital. O sea, yo ya no voy al hospital desde el mes de agosto en que yo me jubilé, porque yo tengo 67 años de edad y 36 de servicio. Yo entré en el año 80, nombrado por la provincia. Yo gané un concurso al cual tuve que arrendir a Pergamino. No soy contratado municipal, soy médico nombrado por la provincia. Lo que pasa es que después, cuando Pedro Carosi pasa al hospital a manos del municipio, paso a ser empleado municipal. Pero en realidad yo soy empleado provincial. Pero Mirta Barrás, en el IPS, que es un ser excepcional también, que pertenece a la iglesia evangélica, y yo le agradezco todo lo que hace todos los días por mí, porque es una chica excepcional. En el IPS, en 10 días me saca la jubilación. Gracias a Dios yo cobro la jubilación. No es mucho dinero, es muy poco. Eso a veces me pone irritable, pero bueno, es el destino de la vida. Quizás yo no supe aprovechar los momentos en los cuales tuve oportunidad de hacer guardias de terapia intensiva en el hospital. No estuve capacitado. Quizás, no sé, yo me hago responsable de que hoy no esté en una mejor posición económica. Yo hoy, incluso no tengo casa, porque tengo un divorcio en el cual soy dueño del 50% de mi casa y el otro 50% tengo que pagarlo en concepto de alquiler a la madre de mis hijos desde hace 15 años. No tengo un auto de alta gama, no vivo en un barrio cerrado, soy una persona humilde, pero feliz. Feliz porque Dios me da la oportunidad de todas las mañanas levantarme, estar sano, tener trabajo, gente que me quiere, pacientes que son amigos, no pacientes, sino amigos. Son 42 años que estoy en Varadero. Nunca estuve en una situación similar a esta, jamás. Y debo pedir perdón a mis colegas. En primer lugar, al doctor Davio, que es un excelente profesional. No importa lo que gana, si es mucho o poco. Lo que gana se lo merece, porque el trabajo que hace como director es excelente. ¿Usted se sintió que no lo estaban ayudando o por qué decide enviar esos audios? ¿Por qué era una noche que eran las 3 de la mañana y no me podía dormir? Tomo una pastilla que me cae muy mal, muy mal, me saca, me saca, porque me pone mal. No sé, en lugar de tranquilizarme, me excitó, me generé bronca, quise hacer un descargo totalmente inadecuado y no condice con lo que dije con la realidad. Me refería a tres profesionales a los cuales les pido mil disculpas a cada uno, que los voy a nombrar. Uno es el doctor Mariano Davio, el cual ayer tuve una reunión con él. Quedamos en tomar un café, aceptó mis disculpas, simplemente hoy se sintió dolido porque obviamente fue motivo de lo que se habló en la radio, que yo no lo escuché porque no estaba levantado. Pero sé que quizás gente que habrá don de él, cosa que no corresponde porque es un excelente profesional, él y la mujer. Por algo la intendenta lo eligió director y no se equivocó, eligió quizás uno de los mejores médicos de Varadero. Y es un gran amigo y al cual le pido mil disculpas públicamente. Vamos a hacerlo personalmente el sábado a la mañana tomando un café juntos. Él sabe que yo lo quiero muchísimo, él a mí también. Siempre me ayudó, siempre estuvo a mi lado. Su madre fue una excelente, una excelente persona. Mi mí, y bueno, con Mariano no tengo nada, absolutamente. Yo tengo solamente con Mariano Davio como director respetarlo primero, como persona admirarlo, como ser humano elogiarlo, y como profesional felicitarlo por su trabajo que está haciendo. Eso en primer lugar. El segundo médico que nombré, del cual también me equivoqué, tomé valores que no eran los correctos, que me habían pasado con una mala información de los sueldos. Ellos hacen guardias de terapia intensiva, por eso ganan un buen dinero, que no lo gano yo porque no lo supe hacer en su momento. Fue un problema personal mío en el cual no tuve la seguridad de hacerlo. No es problema de ellos que ellos ganen diez veces quizás lo que gano yo. Se lo tienen merecido. El doctor Ramiro vive en la guardia, prácticamente está casi las 24 horas a disposición del hospital. Es un buen profesional. Le debo mil disculpas también. No importa lo que gane, se lo gana, se lo merece. Y es un excelente amigo también. Y el doctor Meiko, lo mismo. Trabaja desde hace años, el vino de Chaco, Alcina. De Alcina llegó al hospital a través de Pedro Carosi. Cumple una función para la cual estará bien o no remunerado. Eso no es un problema a juzgar de parte mía. Simplemente si gana lo que gana es porque se lo merece también. Y así el resto de los profesionales del hospital. No es problema mío meterme en lo que gane cada médico. No me compete a mí. Lo que pasa es que esa noche yo estaba totalmente desconectado a través de esa pastilla que me hizo daño. Y después cuando escuché los audios... Pero usted tenía un poco de bronca contenida. Porque digo, más allá de que uno esté en una situación de trance o algo... Digo, ¿había una bronca contenida por algo que a usted no le había gustado del hospital o algo que le había pasado? No, porque bueno, Danilo, vos pensá. Yo entré en el año 80, 36 años de servicio, 67 de edad. Y te encontrás con una jubilación de 14.000 pesos cuando cualquier muchacho... Y sin desmerecerlo, porque yo admiro el trabajo de los chicos que trabajan en el corralón, en la recolección de residuos, limpiando las calles. Yo los admiro y los conozco a todos. Pero son chicos, algunos, que ganan jubilados 20, 25.000 pesos. Entonces, yo digo, ¿por qué estoy en 14? Bueno, ahora estaré en que ir al IPS a averiguar con Mirta Barraz, que siempre se presta para darme una mano, el por qué de cobro tan poco la jubilación. Pero, digo, me parece que también hay un tema. Digo, Davio no puede hacer nada con respecto al monto jubilatorio de un médico. No, él no tiene absolutamente nada que ver. Él no tiene nada que ver. Él no dispone de lo que yo voy a cobrar. Es un problema de la provincia ese. Es un problema que tengo que resolver yo. Y me compete a mí a través del IPS. Mirta Barraz me dará una mano. Pero es una cosa personal mía. Mariano no tiene absolutamente nada que ver. Si yo gano 14 y él, por decir cualquier cifra, gana 50, 100, 150, lo que sea, no importa. Doctor, ¿y quién viralizó los audios? No lo sé. Algunos quizás yo. Lo que pasa es que yo tengo, a través de esa pastilla, una especie de amnesia de esa noche. Yo no recuerdo cosas que hice esa noche. O sea, usted no sabe si usted le mandó solo a Davio o a alguna otra persona más esos audios. No, yo debo haber tildado otras personas que después me han dicho, Gerardo, te equivocaste. Ese audio no era para mí. Bueno, discúlpame. Yo tildaba a veces a personas que no tienen nada que ver. Lo que pasa que, bueno, hoy con el doctor Badano, que es un excelente profesional que me está tratando, Carlos Badano es una eminencia, aparte de ser un amigo, es una eminencia como psiquiatra. Hoy, al mediodía, yo voy a tener una charla con él en la cual le voy a decir que ese medicamento no lo voy a tomar más porque me hace daño. Aparte, yo soy homeópatra, trato a través de la homeopatía de solucionar las cosas, no a través de los medicamentos farmacológicos. Pero bueno, estaba tan mal y no podía salir de la crisis. Me quedé sin coche, me quedé sin el trabajo en Donto, me quedé con muy pocos pacientes en el consultorio, con mucha angustia. El choque me produjo un shock. Mi familia se alteró. Yo tengo una hija en España que no sabía lo que pasaba, si su padre estaba vivo o muerto. Tengo una hija en Rosario que no sabía su padre. Yo entiendo perfectamente lo que usted nos está aclarando, pero también hay una realidad, digo, ¿qué culpa tiene el mundo de lo que nos pasa a cada uno en lo personal, no? No, por supuesto. Yo soy responsable de todo lo que me pasó. Por empezar, no puedo a esta edad, y con los años que tengo y el coche que tenía en ese momento, hasta hace siete días, no puedo entrar en una curva a 140 kilómetros por hora, porque la posibilidad de muerte debe ser del 90%, pero yo no me acuerdo por qué lo hice. Yo no me acuerdo por qué hice eso. Yo sé que venía a 150, cuando veo la curva, bajo a 140, pierdo totalmente el control del coche, tal es así que no sé si sea destrucción total o no, me importa, el dinero ahí viene. Lo importante es que yo me pueda mejorar, que yo pueda estar bien, que tenga una buena relación con mis colegas, que no ofenda más a nadie, por eso pido disculpas a todos los que pude haber nombrado y lastimado, les pido mil disculpas, lo hice quizás sin saber lo que decía. ¿Cuándo toma usted conciencia de todo lo que había ocurrido? ¿De lo que había significado remitir esos audios y cómo habían llegado a tantas personas? Cuando al día siguiente yo me despierto y me encuentro con que había hecho eso la noche anterior, en un estado todavía de amnesia, no sabía que había hecho esas cosas, es más, hay gente que yo no supe cómo le mandé esos audios, tildé nervioso WhatsApp y tildaba cualquier cosa, estaba totalmente desencajado, pero yo vivo solo, por más que sea médico, no tengo la varita mágica para solucionar un problema en el cual estaba mal, eran las 3 de la mañana, no sabía qué hacer, bueno, luego, obviamente, me venció el sueño, cuando despierto me encuentro con todos esos audios, toda la difamación que yo hice de gente a la cual lastimé, a la cual le pido mil disculpas, incluidas chicas que trabajan en el hospital, que quizás también agredí sin querer, porque siempre recibí cariño, siempre recibí amor, siempre recibí respeto en el hospital, de todo el personal que trabaja ahí adentro, nunca fui agredido por nadie, siempre fui respetado. O sea, que fue más allá de también los médicos, sino también algunas personas del personal del hospital. Quizás sí, quizás sí, yo no recuerdo, no recuerdo, es más, borré todos los audios, yo no quiero saber más nada de esto, esto tiene que ser en mi vida, borrón y cuenta nueva, yo el fin de semana estuve los dos días en la iglesia, el día sábado estuve en la iglesia dentista, todo el día haciendo un ayuno, orando con gente que me quiere mucho, sobre todo Griseldez con Jauregui y Fernando, que son dos seres excepcionales, me contuvieron todo el día sábado, estuve en la iglesia hasta la noche, el domingo estuve en la iglesia evangélica con Diego Tauzet, que es otro ser admirable, con una predisposición a ayudar permanentemente al prójimo, es más, vino a mi casa a hacerme una contención, yo encontré gente muy buena en Varadero, porque quizás es premio a los 42 años en los cuales yo también vi, porque si no, no hubiera recibido a cambio nada, entonces yo soy un agradecido de vivir en Varadero, de tener los amigos que tengo, de los 42 años que vivo acá fui muy feliz, lamentablemente hace 15 años me separé y vivo solo, pero tengo una familia hermosa compuesta por tres hijos, uno vive en Rosario, el otro en Varadero, el otro en España, nueve nietos que justamente estuvieron pasando las fiestas, ahora en diciembre, que fue el regalo más lindo que me hizo Dios en el año, quizás después de todo esto lo estoy elaborando, creo que mi ciclo en Varadero se cumplió, yo el año que viene seguramente me vaya a vivir a las Islas Canarias, a Tenerife, donde está mi hija, a España, vendré una vez al año a ver a mis hijos a Varadero, a ver a mis amigos, yo tengo amigos, juego todavía al tenis a pesar de la edad que tengo, tengo amigos que podría nombrar y no alcanzaría la mañana, Daniel Caviglia, Jorge Lischetti, Ramiro Pérez, bueno, sería interminable la lista de compañeros y amigos que tuve en la paleta y en el tenis en 40 años, todas personas excelentes, grandes amigos, siempre me apoyaron, Hugo Coulamé me debe haber llamado 10 veces en el trayecto del viaje, hasta me quiso ir a buscar 800 kilómetros para traerme, le digo, no Hugo, no hagas esa locura, yo a las 8 de la noche estaba en Varadero, tal es así que esa noche con Rafael Barwich y Alejandra Lai y su mujer, un ser excepcional, que no es la primera vez que me da una mano porque he tenido otras crisis en las cuales siempre estuve al lado mío, es uno de mis mejores amigos, es un excelente profesional que tiene el hospital, tiene que ser muy valorado, muy valorado, hay muy pocas personas con la bondad del doctor Barwich y bueno, salimos a festejar la noche del choque porque realmente fue nacer de nuevo, yo dije, bueno, esto será un clic en mi vida, fueron 67 años que fui feliz, si bien tuve una infancia de mucha pobreza, me pude recibir de médico gracias a la familia que me ayudó y a los 23 años ya era médico, después, a los 26, después de 3 años de estar en otros lugares, aparecí en Varadero, en Varadero, brindé todo lo que pude, habré hecho cosas buenas y malas, obviamente, como todo ser humano, a los que lastimé les pido perdón, a los que coseché como amigos, los admiro y los quiero, todos lo saben, y a partir de ahora nace una vida nueva porque el miércoles pasado yo vi la muerte, Dios no quiso que me fuera, Dios me dio otra oportunidad, no la voy a desperdiciar, a partir de ahora voy a vivir distinto, voy a saber valorar otras cosas más simples de la vida que hacen la felicidad, la felicidad no pasa por tener una casa que sea una mansión y un auto de alta gama, yo me conformo con muchísimo menos porque realmente el tener los 3 hijos que tengo y los 9 nietos y los amigos que tengo en Varadero no tiene precio, no tiene precio y entre ellos vuelvo a repetir, el doctor Davio es un excelente profesional, rectifico todo lo que dije esa noche contra estos profesionales u otros que habré nombrado que no recuerdo, pero rectifico todo lo que dije, pido mil disculpas hasta al aire ya que me das esta oportunidad Daniel, yo te agradezco muchísimo que me puedas dar esta posibilidad de salir al aire y aclarar toda esta situación, pido perdón a gente que lastimé, a lo mejor empleadas, administrativas. Doctor, le puedo preguntar sin inmiscuir en la cuestión privada, ¿quién es Mariana? Mariana fue mi pareja hasta hace 3 meses, una chica excepcional, una chica buenísima, buenísima, en la cual yo cometí errores, por eso se terminó mi relación con ella, pero del cual, la cual soy el único responsable, quizás en algún momento la he nombrado equivocadamente, porque es una excelente persona, es una excelente mujer, y también aprovechó a pedirle disculpas si en algún momento le lastimé. ¿Existe en esto alguna judicialización? Digo, ¿había una denuncia en su contra por parte de ella hacia usted en el último tiempo? No, 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 en absoluto, porque nosotros jamás, yo tuve violencia con ninguna de las mujeres que estuve, yo estuve 5 parejas, yo jamás tuve violencia con ninguna de ellas, al contrario, fui feliz con todas, tuve la suerte de, sin contar mi primer mujer, obviamente, las 4 siguientes, ser seres extraordinarios, que llenaron mi vida durante 15 años, estuvieron al lado mío, me apoyaron en las situaciones que las necesité, en operaciones, las podría nombrar a las 4, no tengo ningún problema, Verónica Bogo, fue una compañera excepcional de 6 años, un ser increíblemente bueno, Mónica Maestro Col, una profesora docente del Colegio Ferrari, excelente, inteligente, culta, me acompañó siempre, estuve al lado mío en cirugías que tuve, terminé bien, siempre con buen diálogo, aún hoy mantenemos la amistad con ambas, estuve por 6 años con cada una, luego, este, estuve con Andrea Genú, un ser evangélico, cristiano, excepcional, excelente, hija, increíblemente buena madre, muy buena madre, con una familia hermosa, en la cual yo encontré mucha felicidad, mucha contención de todos ellos, este, encontré mucho amor, mucho amor, tal vez así que me emociono, porque es extraño, perdón, disculpen, pero, un ser excepcional, que, no se puede decir nada de ella, hoy, este, es una persona que trabaja, que va a la iglesia, que tiene amigas, que cuida a su hija, que cuida a su madre, es una excelente hija, excelente madre, excelente persona, yo tuve el orgullo, el orgullo y la suerte, de haber estado un año y medio como compañera de ella, fui feliz, viajamos, este, un ser respetable, respetable, admirable, y al cual adoro, y luego, Mariana Cardoso, una chica muy buena, muy buena, este, buena compañera, a la cual quizás, yo no supe valorar, en su momento, pero bueno, este, uno hace cosas buenas, y malas, en la vida, ¿no es cierto? Eh, no sé, si dice más cosas buenas, o más cosas malas, eh, de todas maneras, si yo, hice cosas malas, me arrepiento, la quiero, es una excelente persona, excelente mujer, y quizás, no terminamos bien, por cuestiones de celos, que a veces ocurren en las parejas, pero hoy, la quiero muchísimo, muchísimo, este, la respeto, si la lastimé, lo digo en público, le pido mil disculpas, nada. Doctor Maure, eh, yo le agradezco mucho, los minutos que nos habéis pensado, y que además, este, se haya atrevido públicamente, a, dar a conocer su testimonio, luego de esta viralización, repito, de estos audios, que se difundieron, y por supuesto, también, haber elegido este medio, para haberlo hecho, eh, así que, muchísimas gracias, por este contacto. Yo, te agradezco Danilo, porque me has dado la posibilidad, borré todos esos audios, no quiero hablar más del tema, yo hoy necesito, este, solucionar el problema, el problema del vehículo, que, bueno, ni hablar de lo que es Jorge, y Mariano Cazay, seres extraordinarios, que me están ayudando, en ese motivo también, este, solucionar el problema del vehículo, para poder movilizarme, cumplir con mi trabajo, volver a la fábrica, si puedo, este, económicamente, salir, de situación, un poco difícil, que se me presenta ahora, pero, con la ayuda de Dios, y de toda la gente, que me quiere, yo lo voy a lograr, empiezo una nueva vida, para mí, Dios me da la posibilidad, de una segunda vida, hoy empieza una segunda vida, que no sé si será de un año, de dos, de diez, de cinco, la idea es, si, vuelvo a repetir, este, quizás, por todo lo que sucedió, en este último tiempo, no antes, pero lo que sucedió, en este último tiempo, quizás, el año que viene, emprenda mi retirada, con todo el dolor, de dejar, grandes amigos, a los cuales voy a seguir, viniendo a visitar, pero, eh, estoy casi decidido, a irme a vivir a España, este, creo que cumplí mi ciclo, ahora, hecho bien o mal, Dios me juzgará, y terminaré disfrutando, las Islas Canarias, en las playas, con mis nietas, cerraré de ser feliz, lo que me quede de vida, ser una buena persona, estar siempre cerca de Dios, nunca más, dejar de ir a la iglesia, agradecerle a Dios, que hoy yo pueda hablar, por esta radio, y estar vivo, cuando yo vi la muerte, a los amigos, que estuvieron a mi lado, a vos especialmente, que me das, esta oportunidad, de sincerar, cosas, incluso algunas, un poco privadas, que quizás, a la población, no sé si le interesan, o no, pero bueno, es un relato de mi vida, y, comienzo, una nueva etapa, con todas las ganas, a partir de ayer, ya lo hice, y, trabajar todos los días, tratando de cumplir, con todas mis obligaciones, las que pueda, hacer lo mejor posible, todo, y pedirle perdón, vuelvo a repetir, a todos, los que de una, u otra manera, pude haber llegado, a agredir, en una noche, de, desescajada, con un estado, de pánico, feísimo, que yo nunca, lo había vivido, a pesar de ser médico, y con experiencia, de 42 años, no supe encontrar, esa noche, paz, serenidad, quizás, la soledad, se lleva eso, yo hace 15 años, que vivo solo, es difícil, para un hombre, quizás, no para una mujer, pero para un hombre, es difícil, vivir solo 15 años, pero, Dios me va a ayudar, en la medida, que yo tenga fe en Dios, Dios todo lo puede, Dios, y la gente, que uno lo quiere, y los amigos, fundamentalmente, que son los que están siempre, doctor, le dejo un gran saludo, y muchas gracias, por este momento, te agradezco muchísimo, y perdón, nuevamente, a toda la gente, que pude haber lastimado, retiro, todos los agravios, me hago responsable, en un momento, de crisis, que quizás, no me acuerdo, detalladamente, lo que dije, pero me equivoqué, me rectifico, pido disculpas, le pedí perdón a Dios, tengo buena relación, con todos mis colegas, les pido disculpas, a los que en algún momento, ofendí, y sobre todo, que valoren, al director del hospital, es un señor, que es, el doctor Mariano Gavio, un señor, doctor Maure, muchas gracias, por habernos atendido, le dejo un saludo, muy amable, y muchas gracias a vos, el doctor Gerardo Maure, hablando en exclusiva, con nosotros, luego de los audios, que se difundieron, de su propia voz, y que recorrieron, la ciudad, por completo, ustedes lo acaban de,